El se llama Jorge Efraín Ortiz Vivanco, es mejor conocido como el Vivanco, es taxista y nos encontramos en su casa, la casa con su señora, la madre de dos hijos, ¿me puede dar su nombre por favor? María Guadalupe Neri Martínez. Doña María Guadalupe Neri, ¿hace cuánto tiempo que no sabe de su esposo? Ya va a cumplir el mes, el 27 de enero desapareció. El 27 de enero ya va a cumplir un mes, ¿y qué le dicen las autoridades judiciales? Que no saben nada de él, no tienen razón todavía, no han encontrado ni el carro ni a él. Él trabajaba un taxi que era el número... 0969. 0969. Sí. Y, pues, muy conocido entre los taxistas, el Vivanco. Sí. ¿Y nadie le ha dado alguna pista o qué es lo que pudo haber sucedido? No, nadie, nadie, por eso lo busqué a usted, porque nadie me da razón de él. Nosotros ya habíamos publicado su fotografía y, bueno, había tenido muchas reproducciones y pensamos que eso ayudaría para la recuperación, porque el problema que tenemos con el gobierno del estado es que, según el procurador, no existen desaparecidos en Guanajuato. Y, sin embargo, pues, nada más de aquí, de Celaya, de Celaya, tenemos ya 10 casos registrados y documentados de que se encuentran desaparecidos. Entonces, ¿está la denuncia ante el Ministerio Público? Sí. Pero no hay nada. No, ayer fui y me dijeron que no, no tienen razón de él, no saben nada. Oiga, me decía que ayer 22 fue el cumpleaños del Vivanco. Sí, ayer fue su cumpleaños. Bueno, no voy a dar el teléfono de usted, porque a veces es mal utilizado, pero cualquier persona que supiera algo del Vivanco, pues, que nos lo hiciera a favor de hacer saber, envía y le damos el teléfono de usted. Sí, por favor. Algún mensaje, si tuviera oportunidad de darle un mensaje, ¿el qué le diría? Que se comunique con su familia, porque todos estamos preocupados por él. Su hija y sus hermanas también. Todos estamos preocupados por él, no sabemos si le pasó algo. Que si está bien, nada más que nos avise, porque su hermana está muy mala desde que se enteró, de que está desaparecida. Comunícate con nosotros, por favor. Tú sabes. Comunícate, por favor. También.